Son las 3 horas con 51 minutos, cambiamos de información, este miércoles parte la primera exportación de carne de res a China. Este miércoles se exportarán las primeras 90 toneladas de carne bovina al mercado de China. Fegasa Cruz anunció que en este primer embarque se despacharán carnes de diferentes cortes. A junio de la gestión 2019 se comercializaron 1,809 toneladas por un valor de 8.1 millones de dólares. Según el canciller Diego Pari, en instalaciones de la Confederación de Ganaderos de Bolivia se efectuará un acto donde se oficializará la primera exportación de carne de res al mercado chino. De acuerdo a planes que se realizaron hace varios meses y de acuerdo a la conformidad de acuerdos establecidos con China, el 28 de agosto salen los primeros containers con carne vacuna hacia el gigante asiático. Recordemos que la carne de res que será exportada a China tiene el sello de Bolivia Natural Beef y estará a cargo de los frigoríficos Frigor S.A. y Fridosa. El 30 de junio, el presidente Evo Morales entregó la titularidad de los ganaderos Oscar Ciro Pereira y protocolo sanitario de importación de carne bovina boliviana a China, que fue el último paso en la habilitación en el camino a la exportación de este producto a un mercado de más de 1,400 millones de consumidores. Hasta la gestión pasada, la producción llegó a 257,894 toneladas, de las que el 92,8% se destinó al consumo interno y el restante 7,1% es disponible para la exportación. Este año el volumen de las ventas llegó a 1,809 toneladas.